Independiente ganó su tercer Copa Libertadores en 1972. Independiente se clasificó a esta edición de la Copa gracias a ser el ganador de la Liguilla Pre-Libertadores de 1971. Esta Liguilla era partido único, la jugaban el campeón del Metropolitano, o sea Independiente, y el perdedor de la final del Campeonato Nacional, es decir San Lorenzo. Este partido lo ganó el Rojo 1-0. En la edición de la Copa Libertadores de 1972 participaron 20 equipos. Rosario Central, Independiente, Oriente Petrolero, Chaco Petrolero, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Unión San Felipe, Universidad de Chile, Santa Fe, Atlético Nacional, Barcelona, América de Quito, Olimpia, Cerro Porteño, Universitario, Alianza Lima, Nacional, Peñarol, Valencia y Deportivo Italia. Independiente estuvo en el grupo 1. El Rojo quedó primero con 10 puntos, seguido de Rosario Central con 8, Santa Fe con 4 y Atlético Nacional con 2. El primer partido del Rojo fue un 2-2 contra Central en Rosario. El segundo partido también fue un empate, 1-1 en Colombia contra Atlético Nacional. El tercer partido, igualmente en tierras colombianas, fue una victoria del Rey de Copas 4-2 sobre Santa Fe. Independiente jugó sus últimos tres encuentros de local. El primero fue una victoria 2-0 sobre Central. El Rojo ganó su segundo encuentro contra Santa Fe 2-0. Y su tercer y último encuentro también lo ganó 2-0 contra Atlético Nacional. Ya en la segunda fase, el Rojo estuvo ubicado en el grupo B junto con Sao Paulo y Barcelona. En esta segunda fase, el primer partido del Rojo fue un empate 1-1 contra Barcelona. El segundo partido, el Rey de Copas ganó 1-0 a Barcelona en la doble visera. El tercer partido fue una dura derrota contra Sao Paulo. Era el 4 de mayo. Independiente necesitaba ganar para pasar a la final. El partido fue en nuestra casa. Y gracias al aguante de todos los hinchas presentes, ese día el Rojo le ganó 2-0 a Sao Paulo. Dejándose el primer lugar del grupo con 5 puntos, uno más que Sao Paulo y dejando en el último puesto Barcelona. Independiente se clasificó para su tercer final de Copa Libertadores de América contra Universitario de Perú. Las dos finales anteriores, el Rojo las ganó y esta no sería la excepción. El más grande se presentó en el Estadio Nacional de Lima el 17 de mayo de 1972 frente a 45.473 espectadores con Miguel Ángel Santoro, Eduardo Comiso, Francisco Sá, Luis Garisto, Ricardo Pavoni, Pastoriza, Miguel Ángel Raimondo, Alejandro Semenevich, Hugo Sallorato, Dante Mírcoli y Agustín Balbuena. El entrenador era Pedro de la K. Carlos Bula entró al minuto 73 por Agustín Balbuena. El partido fue un 0-0 abriendo la posibilidad a que el Rojo vuelva a dar la vuelta olímpica frente a su gente. El partido de vuelta fue el 24 de mayo en una doble visera que estaba repleta con 55.000 hinchas confiando en que nuestro glorioso equipo volvería a ser el Rey de América. El once titular de Pedro de la K fue Miguel Ángel Santoro en el arco, Eduardo Comiso, Francisco Sá, Luis Garisto, Ricardo Pavoni, José Pastoriza, Miguel Ángel Raimondo, Alejandro Semenevich, Hugo Sallorato, Eduardo Malioni y Agustín Balbuena. De cambio entraron Manuel Magán y Dante Mírcoli. El primer golazo del Rojo cayó al minuto 6 gracias a Eduardo Malioni. El segundo gol fue al minuto 61 nuevamente por parte de Eduardo Malioni. El gol de Universitario fue al minuto 79. Después de eso el marcador no se movió y el árbitro pitó el final del partido. Y de nuevo el Rey de Copas alzaba al cielo de Vallanea su tercer Copa Libertadores.